El señor Piero Proveto estuvo sujeto a un proceso de ratificación. No alcanzó los cinco votos, tenía que haber cinco votos, le dijeron no. El señor Falconi votó en contra, habían cuatro, por lo tanto no se llegó a los cinco. Señor Piero, usted, Proveto, se va a su casa a descansar para... deje usted de hacer fraudes. Bueno, en un hecho inusual, la Junta, presidido por este señor de la ASA, le dice, cuelgan un tuit, y dice, el día de hoy el señor Proveto no alcanzó los cinco votos, y en simultáneo cuelgó un segundo tuit, y dice, por si acaso el señor Piero Proveto tiene un plazo de cinco días para plantear una reconsideración contra esta resolución. ¿Dónde está la jugada maestra? Ese pedido de reconsideración, desde el 7, 8 de mayo, 9 que se ha planteado, está pendiente de resolverlo. ¿Y por qué crees que no lo resolvía? ¿Por qué? Porque estaban jugando en pare con los dos magistrados, que iban a sacar esta sentencia, para regresar a Tello y a Vázquez. Con lo cual, aseguran la votación, el número suficiente para declarar fundada la reconsideración, por lo tanto el señor Piero Proveto, se queda por cuatro años más en la OMP. Con lo cual, está garantizado el fraude en las próximas elecciones.